Luis Carlos Segura, Rubiano Alcalde del municipio de Chía, invitación para este Día 31, Alcalde. Versión número 37 de nuestra carrera internacional San Silvestre, a todos una nómina de deportistas de lujo del nivel regional, nacional e internacional, así que 16 categorías, más de 3 mil personas van a estar en este importante evento, haciendo deporte y cerrando el calendario del atletismo en Colombia y también, por supuesto, nuestro gobierno con la versión 37. Agradecer a todos su homenaje a Miriam Pulido, gran atleta de nuestro municipio, un homenaje póstumo y, como lo decíamos en nuestras intervenciones, le cumplimos a la ciudad en el tema deportivo y sabemos que hay grandes retos y qué mejor y qué bonito que cerrar este 31 haciendo deporte y actividad física aquí en Chile. Reconocimiento a Miriam Pulido, la pista atlética se llamará como un homenaje también a ella. A través de un decreto, el 2.43 de octubre de 2023, decidimos que en el Complejo Deportivo Villa Olímpica, la pista atlética recibirá el nombre a partir de ahora de Miriam Pulido. Así que es un homenaje póstumo a quien entregó toda su vida al servicio de nuestra ciudad y a la formación de nuevos atletas. De cierre, ¿cuántos recursos trago el alcalde Luis Carlos Segura Rubiano de gestión al municipio de Chía? Muchísimo. No tenemos la cuenta exacta, pero son muchos recursos de la gobernación, convenios firmados con diferentes entidades, apoyo de la CAR, de las diferentes actividades y proyectos que se presentaron a través, con las buscas de acción comunal, con el ICUR, con diferentes entidades. Y hoy nos vamos contentos de ver cumplidos y de muchos proyectos que se materializan. Y otros que quedan en curso, como el hospital, 82 mil millones de pesos, un salón de asuntos que llevan un 33% de avance, el tema del Polideportivo de Delicias Norte, que avanza con un 28%, el Parque de la Mujer, la Casa de la Mujer que entregamos, los proyectos de vivienda, 576 viviendas, que son un sueño, el proyecto Los Pinos, que ya es realidad para muchos que ya están viviendo ahí, Villa Mercedes. Bueno, creo que son muchas obras que hemos venido trabajando, donde decimos que hay compromiso cumplido. Feliz año, alcalde. Feliz año.